Un caso de detención de personas por el supuesto hecho de coacción sexual. El personal a mi cargo que se encontraba realizando la tarea preventiva procedió a la verificación de una persona de género masculino quien una vez consultado a través de informática de la Policía Nacional él mismo contaba con órdenes de detención por el caso que le mencioné. Se trata del señor Claudio Osorio, domiciliado acá en este distrito. ¿Qué manifestó él al respecto a la hora de informarle sobre esta situación? Y él mismo desconocía tal situación, por lo que de inmediato se les trasladó hasta la sede de esta comisaría en donde se comunicó al fiscal interviniente. ¿Ahora es el caso? ¿Se registró aquí en Capitán Miranda o en qué distrito? ¿Qué informaciones tienen al respecto? Y según informaciones del Ministerio Público, la denuncia, el hecho ocurrió por la inmediación de la calle A. Pero en realidad la denuncia en sí se realizó en el Ministerio Público. ¿Ahora es el que queda a cargo del Ministerio Público? Queda ahora a cargo, en este momento se encuentra en el Ministerio Público, tiene una audiencia y ya posterior seguramente ya a cargo del jugado de garantía. Ahora, lo que se destaca en estos momentos es el trabajo preventivo que ustedes realizan, su oficial que me digan, ¿esto se logró la prevención de este sujeto? Asimismo, estamos realizando el trabajo preventivo para evitar cualquier hecho punible que pueda acontecer. Estamos trabajando en la prevención, en la prevención específicamente, en migraciones de los locales comerciales, dando acompañamiento a los productores de grano que se encuentran cosechando, ¿verdad? Para que puedan llegar, en donde los mismos tienen que depositar. Tenemos nosotros una directiva de parte de nuestros superiores, que es de acompañar especialmente a la gente y especialmente a la gente, a los productores que se encuentran cosechando en este momento. Gracias.